9 puntos para favorecer el arraigo, desde electrificación rural hasta el tema de salud. Ahora entrega de maquinarias, por ejemplo, aquí en Terrochaco. Este es el equipamiento número 11 que entregamos en diferentes consorcios de la provincia. Ocho lo hicimos en conjunto y en articulación con el Ministerio de la Producción a través de programas nacionales como Piciar y Procanor, en diferentes localidades de la provincia del Chaco, en diferentes zonas. Hoy estamos aquí en Aviateray, en el consorcio número 100, el arraigo, que verdaderamente para nosotros es muy importante poder entregar esta maquinaria teniendo en cuenta que existe un consorcio aquí, pero la capacidad de trabajo y las dimensiones que tiene que cubrir son muy grandes y esto viene por lo menos a soliviar un poco lo que es el trabajo y la llegada también a territorio, en la necesidad de cada uno de nuestros productores. Este consorcio comenzó con una comisión promotora de 36 socios, hoy ya son 60, y la verdad que poder brindar este servicio tan importante a los productores es de gran importancia para el gobernador teniendo en cuenta que nos ha fijado metas muy importantes al principio de la gestión que tienen que ver con 9 puntos que garanticen el arraigo a la tierra de los pequeños productores. El título de la tierra, porque la tierra es de quien la trabaja, como dice él, electrificación rural, garantizar las herramientas y lo necesario para que el productor se quede en la tierra en cuanto a productividad, que es lo que estamos haciendo hoy, estamos entregando un tractor de 110 HP, una rastra de disco de 18 discos y también una perforadora de 65 metros mecánica que nos va a permitir trabajar en diferentes zonas de la provincia, brindando un servicio gratuito al productor. El arraigo a la tierra es uno de los objetivos del plan de consorcios rurales. Para ello, el gobierno pone en marcha un ajustado sistema de medidas. Para nosotros es un día trascendental, o sea, porque si de importancia se trata cómo labrar la tierra sin tener las herramientas, o sea, es imposible producir sin herramientas, así que es para nosotros un día, un antes y un después en el consorcio número 100, que le pusimos por nombre el arraigo, porque la verdad que mucha gente se está yendo del campo para que se queden en el campo, queremos dar posibilidad de producir, de ser realmente, o sea, más allá de autosuficiente para su familia la producción, que puedan tener algunos excedentes para comercializar en los centros urbanos más cercanos. Se está afirmando mucho el tema de la ganadería, que es una cuestión un poco delicada, porque con las faltas de lluvia, por ahí, con la sequía misma que tenemos, el tema de la alimentación de esos animales se complica cuando el invierno se hace largo, digamos. Entonces, por eso es que, bueno, lo que comentó el gobernador, la idea nuestra es cuanto antes poder conseguir alguna herramienta para almacenar forraje para esos tiempos críticos, digamos. Así que vamos a hacer un paso más, vamos a ir por una batalla más. Mónica Pereira encabeza el IAFEP, que tiene que ver con agricultura familiar y economía popular en la provincia del Chaco, y el ministro de la Producción, desde esa cartera, encaja perfectamente en los objetivos destinados al arraigo de los pequeños productores de la provincia del Chaco, aquí en Terra Chaco. Hoy estamos acompañando a Mónica Pereira, a todo el equipo del IDRAFE, en una secuencia de entrega de equipamiento que se viene dando en distintos consorcios, en distintos puntos de la provincia, con diferentes fuentes de financiamiento, poder trabajar con los programas, con financiamiento específico del Ministerio de Agricultura de la Nación, con presupuesto propio de la provincia, a través del Ministerio de Producción, en este caso a través del ex-IDRAFE, que tiene esta mirada especial de poder trabajar, poder vincular, poder fortalecer a los consorcios productivos de servicios rurales en distintos puntos de la provincia. En este caso un consorcio relativamente nuevo, que inicialmente arrancó con 37 socios atendiendo, que hoy cuenta con más de 60 asociados y que tiene una participación muy importante en términos de servicios aquí en el entorno de Viateray, en este sentido, junto al Gobernador y la Presidenta del IDRAFE, Mónica Pereira, podemos estar haciendo esta entrega de equipamientos, tanto para prestación de servicios como la realización de perforaciones, en un contexto donde es necesario poder articular entre los distintos entes, los distintos estamentos, los productores del sector privado, las distintas instituciones, esta forma de estar permanentemente cerca de cada uno de los pequeños y medianos productores. El Gobernador ha establecido un mensaje muy claro de priorizar la necesidad de generar los títulos de propiedad de quienes vienen trabajando hace mucho tiempo, cada uno de los campos, cada uno de los lotes, y en este sentido, que han avanzado con la documentación respectiva y poder avanzar y concretar definitivamente el sueño de la disponibilidad propia del título de propiedad. Visiblemente emocionados, recientemente los productores que recibieron el título recordaron la lucha de sus ancestros. Asimismo, repiten su agradecimiento al gobierno actual. Esto se lo dedicamos especialmente a mi papá, porque él esperó toda su vida tener el título. Estamos en ese campo ya de chiquita, en el año 73, 74. Mis hermanas creo que nacieron ahí, o sea, yo ya estaba, pero bueno, es un poquito la historia. Crecimos en ese campo, o sea que tenemos todos nuestros apegos emocionales en ese campo. Así que toda la vida luchando para que, mi papá primeramente, luchando para que le den el título. Una vez casi lo tuvieron por otorgar, quedó en la nada. Y bueno, después seguimos nosotras. Así que, gracias a Dios, para nosotros es una respuesta de Dios también, porque hemos pedido tanto, hemos clamado tanto a Dios que esto tuviera un buen fin. Y bueno, hoy la verdad que estamos muy agradecidos a Dios primeramente, y bueno, al gobernador también que nos otorgó el título. 50 años esperando, pero llegó. Es una alegría, qué sé yo, para mí, para mi hijo, porque yo ahora en este momento tengo 70 años ya, y estoy contento porque voy a recibir el título, mano del gobernador. Y bueno, agradecido con él, y quiero, qué sé yo, me invade todo esto, porque, qué sé yo, no tengo palabras para decir nada. Estoy contento y estoy orgulloso de eso, ¿no? Estoy muy contenta, muy agradecida por todo esto que tengo ahora, las manos ya. Sí, me siento bien en el lugar donde me dejó papi. Gracias por acompañarnos pronto en esta misma pantalla, y mientras tanto, YouTube, Terrachaco, o también en nuestros programas de elrural.com, Terrachaco. Hasta pronto.